Vamos con las palmas Y decimos Él viene con poder Todo reino logrará Cadenas romperá Y todos le adorará Tiempo del Señor Dios fuerte Vamos fuerte Él es el león León de Judá Él tiene poder Para liberar Todos se postrarán Ante ti Él es el Cordero Cordero en colado Susana en la cruz Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el Cordero y el León Todos se postrarán Ante ti Abrir Abrir las puertas hoy Al Rey de Reyes y Señor El Dios de salvación El Dios de salvación Vino a darnos libertad Bien como el Señor Dios fuerte Él es el león León de Judá Él tiene poder Para liberar Para liberar Todos se postrarán Todos se postrarán Ante ti Él es el Cordero Cordero en colado Susana en la cruz Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el Cordero Y el León Todos se postrarán Todos se postrarán Ante ti Nos postramos Él es digno Y decimos Bien como el Señor Dios fuerte Bien como el Señor Dios fuerte Bien como el Señor Dios fuerte Bien como el Señor Bien como el Señor Dios fuerte Vamos, di eso Bien como el Señor Que todo el mundo escuche Bien Bien como el Señor Dios fuerte Bien como el Señor Él es el león, león de puta Él tiene poder para liberar Todo se mostrará ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Él es el león, borró mi pecado Todo se mostrará ante el cordero y el león Todo se mostrará ante ti Él es el león León de puta Vamos Para liberar Todo se mostrará ante ti Él es el cordero Borró mi pecado Todo se mostrará ante el cordero y el león Todo se mostrará ante ti Vamos Él es el león, levanta tu voz bien fuerte Él tiene poder para liberar Todo se mostrará ante el león, levanta tu voz bien Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz, borró mi pecado Todo se mostrará ante el cordero y el león Todo se mostrará ante ti Él es el amor Él es el CEO de Bautista